Flexbox significa caja flexible. Flex flexible, box caja. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que aunque nosotros definamos unas dimensiones vía CSS para las cajas, al momento que el navegador las dibuje en la pantalla, no necesariamente va a respetar ese tamaño definido. Ese tamaño podría respetarse, pero también podría crecer o podría disminuir. Yo soy Álvaro Felipe y en este segundo video de la guía definitiva de Flexbox de Escuela Digital, te voy a enseñar cómo se calculan los tamaños de los Flex Items. Vamos a comenzar. Hagamos un breve repaso de lo que vimos en el video anterior. En el video anterior aprendimos que es el main axis, el eje principal, y el cross axis, que es el eje secundario. Aprendimos que los elementos se alinean y se distribuyen respecto a estos dos ejes y que los ejes pueden cambiar su posición. El eje principal, por defecto, de manera predeterminada, es horizontal, pero con Flex Direction Column o Column Reverse, yo podría hacer que el eje principal se vuelva vertical y voltear todo el contexto de Flexbox, y voltear los valores de Justify Content, Align Items, etc. Bien, ahora, en este segundo video, los conceptos están bastante relacionados con el tema de los ejes, por eso es que los traigo a memoria. Bien, otra cosa que debemos recordar del video anterior es que Flexbox requiere un contenedor y unos items adentro, por lo menos un item adentro, ¿no? Por lo menos padre e hijo, pero por lo general son varios hijos dentro de un contenedor. El contenedor no es una caja flexible, salvo que sea hijo de otro contenedor, ¿no? Con Display Flex. El contenedor lo que hace es definir un contexto para que los hijos, los items, sean realmente cajas flexibles. Son los items, los hijos, los que son cajas flexibles. Entonces, las propiedades que vamos a ver el día de hoy se aplican a los Flex Items, a los hijos, no al contenedor. Eso es lo primero. Bien, una cosa curiosa es que cuando tú estás comenzando con Flexbox, es que tú podrías, por ejemplo, indicarle en el CSS a un elemento width 100 píxeles, ¿ya? Y cuando en la pantalla se muestra, cuando el navegador muestra tu caja, esa caja no tiene 100, tiene 80 píxeles o 150 píxeles, que uno se queda confundido porque es un modelo que nunca se había visto antes. ¿Por qué el elemento se reduce de tamaño o por qué crece su tamaño? Para entenderlo, primero debemos entender dos conceptos, main size y cross size. Los términos main y cross te deben recordar a los ejes. Size es tamaño en inglés. Entonces, estaríamos hablando de tamaño principal y tamaño secundario, de igual manera que sucedía con los ejes. El main size y el cross size son las dimensiones de los flex items, de los hijos. Y esas dimensiones están vinculadas a los ejes, al eje principal y al eje secundario. Por lo tanto, recuerda, el eje principal, de manera predeterminada, es horizontal. Por lo tanto, el main size, de manera predeterminada, es el width de los elementos, el ancho. Y el cross size, de manera predeterminada, es el height, el alto, de los elementos. Claro que tú podrías cambiar el eje horizontal, el eje principal, podrías hacerlo vertical, dándole al contenedor flex duration column o column reverse. En ese caso, como el eje principal ahora es vertical, ¿sí? El main size ahora sería el height, porque siempre es relativo al eje principal. El main size sería el height y el cross size sería el width. Si te estás mareando, normal, no pasa nada. Yo me mareé peor que tú cuando comencé con esto. Vamos a ponerlo por acá, miren. Acá lo tengo escrito. Main size es relativo al main axis y cross size relativo al cross axis. Entonces, de manera predeterminada, vamos a poner acá default. Por default, el main size es el width. Y por default, el cross size es el height. De manera predeterminada, por default. ¿Ya? Pero obviamente, si tú cambias la dirección del main axis, esto cambia, ¿no? Y el main size se volvería height y el cross size se volvería width. ¿Queda claro? Sí. Para no complicarnos la existencia, hecha esta aclaración, vamos a trabajar solamente con la forma predeterminada, que es el main size en horizontal, el width, ¿sí? Para no complicarnos la vida. Pero valga la aclaración. Valga la aclaración que el main size también podría ser el height. Muy bien. Yendo a lo nuestro, ¿cómo se calcula el main size y el cross size? Bien, miren. Yo tengo acá un container, como pueden ver por acá, un div con la clase container. Y dentro tengo cuatro divs. Cada uno de los divs tiene la clase item. Y dentro del div hay un número. Uno, dos, tres y cuatro. Y eso es lo que nosotros vemos por acá. Le he aplicado algunos estilos, porque estaba practicando hace un rato. Pero le voy a quitar, voy a dejar solamente los colores. Miren. Background till para los items, pero para los items in pares, perdón. El background va a ser still blue. Un azul acero. El contenedor tiene un margin auto. Tiene un background light blue. Y tiene un width de 500 y un height de 500 píxeles. Perfecto. Vamos a guardar. Y miren, voy a quitar el display flex. Lo voy a comentar temporalmente. Muy bien. Voy a aumentar, denme un segundo, el tamaño de fuente. Porque si bien esto se ve sin problemas en smartphone, perdón. En pantalla de computadora, por ejemplo. En smartphone. Yo veo bastantes videos desde el smartphone. Entonces, sufro mucho cuando no puedo ver el código. Yo soy corto de vista. Entonces, necesito letras grandes. Entonces, bueno. Bien. Miren, así es como se ve de manera predeterminada sin display flex. Cada div es un bloque. Entonces, por ser bloque, ocupa todo el ancho. Recuerda, ponerle display block a un div es un error de principiante. Los divs ya son display block. Entonces, o como ponerle display inline a una imagen. Es un error. Bueno, entonces, como son divs, ocupan todo el ancho de manera predeterminada. Y aparecen uno debajo del otro. Cuando nosotros le damos display flex, como ya sabemos por el video anterior. Los items se alinean siguiendo el eje principal. El main axis. Como el eje principal es horizontal, de izquierda a derecha. En ese sentido se ordenan mis items. Hasta ahí todo perfecto. Pero lo primero que vemos es que ahora me ocupan todo el alto. Todo, todo el alto. ¿Qué ha pasado? Vamos a ir nuevamente a nuestra hoja de trabajo. Y vamos a decir, ¿cómo se calcula el cross size? El cross size tiene tres escenarios. ¿Sí? Tres escenarios. Primer escenario. Se le ha definido el tamaño. Ya sea por width o ya sea por height. Según pues el caso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primer escenario. Se ha definido el tamaño. Si se define el tamaño para el cross size. Ese tamaño se mantiene. Miren. Vamos acá. Nuestro cross size en este caso es el alto. El height. Entonces, vamos a darle un height de 200 píxeles. Y vamos a ver qué sucede. Guardo. Y miren. Esos 200 píxeles se respetan. Perfecto. Muy bien. Ese es el primer escenario. El segundo de los escenarios es que no se ha definido el tamaño y no se ha definido flex, perdón. No se ha definido align items o align content. Miren. No se ha definido el tamaño y no se ha definido align items o align content. Este es nuestro caso. Miren. No hemos definido tamaño para el cross size. En este caso el cross size es el height. No hemos definido un tamaño por height, pero tampoco en el contenedor le hemos dado una propiedad a align items o align content. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? El cross size siempre ocupa todo el espacio disponible en el contenedor. Todo el espacio que pueda ocuparlo. Y eso lo vimos también en el video anterior. Incluso hicimos un ejemplo con una imagen que se deformaba. ¿No? Entonces. Y el tercer escenario. El tercer escenario es que no se define un tamaño. Pero sí se define, pero sí se define, align items o align content diferente de stretch. Ahorita paso a explicar esto, ¿ya? Miren. Vamos acá a los estilos y al contenedor vamos a ponerle align items flex start. Miren qué pasa. De lo que estaban ocupando todo el alto, ahora solamente ocupan un pequeño espacio. Y ese pequeño espacio está relacionado a su contenido. O sea, para rodear justamente su contenido. En este caso cada uno contiene un número. Entonces tienen que solamente ocupar el espacio necesario para rodear a ese número. Flex start. Los valores de align items, ¿cuáles son? Son flex start, flex end. Veamos. Flex end. Center. Baseline también, que no lo vamos a ver ahora. Pero está en el video anterior. Y stretch. Miren qué pasa con stretch. Pum. Vuelve a lo que estaba antes. Lo que pasa es que stretch es el valor predeterminado. Si tú incluso esta línea de align items no la escribieras, ya por defecto el navegador le está agregando align items stretch. Y por eso es que con stretch ocupan todo el espacio disponible. Pero, si tú declararas un valor de align items diferente a stretch, como center, pues el cross size se calcula relativo al contenido. Ten en cuenta eso. Ese es en el caso del cross size. Ahora, ¿cómo se calcula el main size? Ese es un poquito más complejo. Y en eso vamos a enfatizar mucho en el video de hoy. En el main size hay que tener en cuenta algo. ¿Qué cosa es el espacio disponible y qué cosa es el espacio ocupado o reservado? Realmente estos nombres de espacio disponible y espacio ocupado no existen en la especificación de Flexbox. Cada autor, cada libro, cada tutorial le llama a su modo. Pero es una manera de entendernos. El espacio disponible sería todo el espacio que no está ocupado por los items. Por ejemplo, estamos hablando del main size. O sea, en el eje principal. Entonces, el espacio disponible en este caso sería aquí, justo donde termina el item 4, hasta acá. Todo este espacio, toda esta medida. Ese sería el espacio disponible. Y el espacio ocupado sería, obviamente, el espacio que ocupan los items. ¿Sí? Eso es lo primero. Otra cosa. Otra cosa. El espacio disponible, al espacio disponible siempre hay que quitarle los márgenes. En este caso, los items no tienen márgenes. Pero, ¿qué pasaría si los tuvieran? Miren. Vamos a poner acá, en cada item, vamos a ponerle un margin de 10 píxeles. Ahora se separan. Hay 10 píxeles acá, 10 píxeles acá. Entre item e item hay 20 píxeles, ¿no? Porque se suman los márgenes de cada uno de los dos. Entonces, el item 4 termina por acá. O sea, con su margen, ¿no? El item, en realidad, termina acá, pero su margen es de 10 píxeles, entonces termina por acá. En este caso, el espacio disponible sería esto de aquí, hasta el margen. Los márgenes también se consideran espacio ocupado. Tengan muy en cuenta eso. Y otra cosa importante. Los márgenes, los márgenes, voy a poner por acá. Los márgenes nunca se colapsan. O sea, nunca se reducen en Flexbox. Se reducen las cajas, pero los márgenes no. Por lo tanto, si tú quieres tener una división coherente, una división, digamos, única entre varios items, le colocas margen. Porque los márgenes nunca se van a colapsar. Aunque se colapsen los tamaños de las cajas, los márgenes no. Y los márgenes se consideran espacio ocupado. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, piensa. Si yo tengo, en este caso, miren, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio acá mismo. Acá mismo. Cada item va a tener un width. Va a tener un width de 100 píxeles. Miren. Pum, 100 píxeles. Y como vemos, tiene un margen de 10. Entonces, cada item en realidad está ocupando un espacio de 120 píxeles en el eje principal. 100 de su ancho más 10 píxeles de cada lado. Entonces, cada uno está ocupando 120. Si nos ponemos a pensar, 120 por 4, 480. En este caso, el espacio disponible es solamente 20 píxeles. Si suena muy redundante, bueno, lo es. Es importante aclarar todos estos detalles. Recuerda qué cosa es el espacio disponible y el espacio ocupado. Otra cosa. Los items se rigen por los mismos principios del modelo de caja para calcular sus tamaños. Y si tú sabes el modelo de caja, al menos la base, es que los paddings y los bordes suman al tamaño total de la caja. Salvo que yo ponga, como ustedes ya saben, Box Sizing, Box Sizing, Border Box. Está bien escrito, no sé por qué me parece que no. Box Sizing. Así es. Box Sizing, Border Box. En este caso, el padding y el borde se calculan por dentro de la caja. Pero eso es lo de siempre. Eso no tiene nada que ver con flex. Solamente les aclaro que así funciona. Siguen el mismo modelo de caja tradicional del CSS de toda la vida. Cuarto. El espacio disponible podría ser negativo. Claro, es una cosa rara, porque si es negativo no sería disponible. Sería espacio sobrante. Pero para no estar metiendo más términos, para no decir espacio disponible, espacio sobrante, simplemente vamos a decir que el espacio disponible podría ser negativo o podría ser positivo. En este caso es positivo, porque los ítems más sus márgenes suman 480. Entonces, quedan 20 píxeles, ¿no? El espacio libre es 20 píxeles. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo al width le doy 150 píxeles? Guardo. Y mira, si nosotros sumamos 150 más 10 más 10 son 170. Cada ítem está ocupando un espacio de 170 píxeles. 170 por 4 sería... 170, 340, 680 píxeles en total. 680. Es mucho más que 500. Esto debería desbordarse. ¿No? Debería desbordarse. Pero no se desborda. Miren, los ítems se quedan ahí pegados, ahí dentro, ocupando una sola línea. Esto es genial. Esto es una de las cosas más geniales de Flexbox, porque por defecto, aunque los anchos se desborden, Flexbox los calcula, los reduce, los ajusta, para que quepan en un espacio perfecto cada uno de ellos. Genial, ¿no? Genial, genial. Genial. Entonces, miren, cada uno de los elementos ya no mide 150 píxeles. Vamos a ver. En realidad mide 105 píxeles. Se han reducido. Después vamos a ver cómo se llegó a esos 105 píxeles, ¿no? Vamos a ver exactamente los cálculos que hace el navegador para llegar a ese tamaño final. Bien, voy a hacer algunas cosas por acá, solamente estéticas. Voy a darle a los ítems, Display Flex. Voy a darle Justify Content Center. Voy a alinear sus contenidos. Y Align Items Center. Y voy a darle un color blanco. Bien, estoy alineando, estoy centrando solamente sus números, ¿no? Para que no estén arriba todos feroz. Bien, perfecto. Ya, entonces, ya sabemos que es espacio disponible, ya sabemos que es espacio ocupado, ya sabemos que cost es el Main Size, que cost es el Cross Size, ¿no? Entonces, pasemos a ver las propiedades que realmente nos permiten calcular el Main Size, que es el más complicado, ¿no? Porque estos elementos que medían 150 píxeles en el CSS, mira, en la práctica miden solo 105 píxeles. ¿Qué cálculos se han llevado a cabo para que esto suceda? Bien, comencemos. Existen tres propiedades que tú debes aprender, incluso están en la miniatura de este video. Que son FlexBasis, FlexGrow y FlexShrink. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a comenzar con FlexBasis. FlexBasis es la propiedad que me da el tamaño base, el Main Size base del item. ¿Qué cosa es el Main Size? Ya lo dijimos. Bueno, pero pues de manera predeterminada el Main Size es el Width. Si tú cambias la dirección, el Main Size será el Height. Entonces, FlexBasis por defecto, de manera predeterminada, es lo mismo que Width. Lo mismo. De manera predeterminada, claro, ¿no? Vamos a ver, miren. Voy a quitarle acá el Width y voy a darle FlexBasis, 150. Y no cambien nada. A ver, vamos a darle 100 nada más de FlexBasis. Ok, vamos a usar el Inspector para ver qué está pasando. Y vemos que, mira, cada uno de los items, como vemos por acá arriba, cada uno de los items tiene 100 píxeles de ancho. Entonces, se ha aplicado realmente este FlexBasis. Este FlexBasis está funcionando como ancho. Ok, ok. Ahora, si yo al contenedor les diera FlexDirection, Column. Wow. Ahora el FlexBasis es el Height, porque siempre es relativo al eje principal. Acuérdate de eso siempre, ¿ya? Bien. Entonces, el FlexBasis define el tamaño base. ¿Qué pasa si hubiera un ítem FlexBasis y Width a la vez? Mira, Width. Vamos a darle, por ejemplo, 50 píxeles. Como ves, no pasa nada. Le doy Important, guardo, y no pasa absolutamente nada. Width o High, o sea, la dimensión que sigue el mismo sentido de FlexBasis, no tiene ningún valor. Mira, ¿qué pasa si yo cambio a Column? Ahora el Width de 50 píxeles sí se aplica. Mira, sí se aplica. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahora la dirección es vertical. Y ahora el FlexBasis es vertical, es el Height. Entonces, mira, ¿qué pasa si yo pongo Height 50 píxeles? No se aplica. Pero si yo cambio, ahora el Height sí se aplica. Tenga en cuenta eso, ¿ya? Sea cual sea el valor, sea Height o Width, el que coincida con la dirección de FlexBasis, no se va a tener en cuenta. El navegador lo va a ignorar. FlexBasis siempre gana en ese cálculo. Ok. Entonces, vamos a quitar esto de aquí. Y en nuestro caso, como sabemos, en nuestro caso, FlexBasis es lo mismo que Width. Lo mismo. Ok. Hay que tener algunas consideraciones acá. Por defecto, mira, ¿qué pasa si yo pongo FlexBasis Auto? Si pongo FlexBasis Auto, como tú ves, el ancho, en este caso, solamente está definido por el contenido. Nada más. Si fuera vertical, con FlexDirectionColumn, sucede lo mismo, pero en la otra dirección, en la dirección vertical. FlexBasis Auto significa eso, ¿no? Muy bien. También podrías definir FlexBasis cero. En cuyo caso, aunque se ven los números, porque no se eliminan, pero realmente la dimensión, el MainSize, es ahora cero. Fíjate cómo no están los colores de fondo. No se están dibujando los elementos realmente. Voy a comentar esto, comentar esto de acá. Muy bien. Entonces, ten en cuenta eso. El valor predeterminado de FlexBasis es Auto. Mira, ¿qué pasa si yo quito esto? ¿Ves? Sucede lo mismo. Si no tuviera FlexBasis en Auto, de manera predeterminada ya se está aplicando. Pero yo podría cambiarlo, ¿no? Es decir, quiero que sea 80 píxeles el FlexBasis por defecto. Y ahí está, 80 píxeles. También podría decirlo, pues, en M. 4 en, o podría decirlo en porcentaje. En realidad, la unidad es lo de menos, porque es el equivalente a Width, en este caso, o a High, si fuera vertical. Bien. Por último, Por último, ten en cuenta que el nombre FlexBasis nos dice algo importante. Basis, base. Este es el tamaño base. No necesariamente es el tamaño final que va a quedar en el renderizado del documento. Es solamente la base. Y eso lo vamos a ver con las siguientes propiedades, que son FlexGrow y FlexShrink. Grow es crecimiento. Entonces, FlexGrow nos indica cómo va a crecer un elemento respecto a su FlexBasis. Y eso está muy vinculado con lo que vimos hace un momento de tamaño disponible y tamaño ocupado. O espacio, ¿no? Espacio disponible y espacio ocupado. Veamos. Vamos a quitar por un momento el margen. Y vamos a trabajar con valores enteros, así bien redondos, bien redondeados, cada uno 100 píxeles y el contenedor 500 píxeles, para poder hacer cálculos mentales muy rápido, ¿ya? Bien. En este caso, ¿cuánto es mi espacio reservado? Mi espacio disponible, perdón. Es 100 píxeles. Porque el total es 500 y cada uno de los ítems me ocupan 100 píxeles. El total 400 me queda 100 píxeles. Esto de acá. Esto es lo que me sobra. Esta franjita de aquí es la que me sobra. Bien. Tengo 100 píxeles que me sobran. ¿Cómo yo podría rellenarlos? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a FlexGrow a todos los ítems de uno. Guardo. Y mira cómo ahora todos han crecido hasta llenar el espacio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. Sí, vamos a poner acá. Nthchild2. Para solamente al segundo item aplicarle esto. Vamos a darle un FlexGrow de 2. Mira, todos los ítems tienen uno, pero solamente el ítem 2 va a tener un FlexGrow de 2. Veamos, veamos qué pasa. Ha crecido un poquito más. ¿Se fijan? Miren, voy a descomentar. Ok. Comento. Descomento, perdón. Y miren, ha crecido un poquitito más. Pero no ha crecido, no es el doble de los otros elementos. Entonces, lo primero, que un ítem tenga FlexGrow 1 y otro tenga FlexGrow 2, no significa que el que tiene 2 va a ser el doble de ancho que el que tiene 1. Este número, este número es el factor de crecimiento. ¿Ok? Es el factor de crecimiento. ¿Y cómo se calcula ese factor de crecimiento? Vamos a verlo por acá. Vamos a verlo como comentario para que no nos afecte en el documento. Mira. Ahora, ¿cuál es mi espacio disponible? 100 píxeles, ¿correcto? Ese es mi espacio disponible. Perfecto. Ahora, ¿cuántos suman todos los factores de crecimiento de todos los ítems? ¿Tú dirás 1 más 2, 3? No. Si dices eso, te estás equivocando. Piensa que son... Que cada uno de los ítems tiene FlexGrow 1 y solamente el segundo ítem tiene FlexGrow 2. Por lo tanto, el 1 tiene FlexGrow 1. Ok. El 2 tiene FlexGrow 2. 1 más 2, 3. 3. El 3 tiene FlexGrow 1. Entonces, 3 más 1, 4. Y el 4 tiene FlexGrow 1 también. Entonces, 4 más 1, 5. Entonces, en total, en total se está dividiendo ese espacio disponible entre 5. Suma de FlexGrow de todos los ítems. Suma de FlexGrow, 5. Ok. Perfecto. Por lo tanto, la unidad de crecimiento o UnitGrow sería 100 píxeles entre 5. Es decir, 20 píxeles. Esa es la unidad. Esa es la unidad de crecimiento que se va a multiplicar por el factor. Por lo tanto, ¿cuánto van a crecer todos los ítems, excepto el 2? Van a crecer solamente 20 píxeles. Porque es 1 por la unidad de crecimiento. Y el segundo ítem va a crecer 40 píxeles. Porque es la unidad por el factor. ¿Se entiende? No es tan difícil realmente, ¿no? Hay que dividir simplemente el espacio disponible entre todos los FlexGrow y luego multiplicar por ese factor. Entonces, al ojo. ¿Cuánto mide el ítem 1? 120. Claro. 100 píxeles de su FlexBasis más 1, más el factor de crecimiento por la unidad de crecimiento. 1 por 20, 20. Al final mide 120. También el 3 y el 4. Y el 2 debe medir 140. Vamos a ver si nuestro cálculo es correcto. No hemos tocado el inspector. Recién lo vamos a tocar ahora. Veamos. 120, perfecto. 140, perfecto. 120, 120. Esto es una maravilla. Ahora, si queremos que todos los ítems crezcan con la misma proporción, pues simplemente le damos el mismo valor de FlexGrow a todos. En este caso, 1. Y nuestro cálculo ahora sería diferente. Porque la suma de todos los FlexGrow sería 4, ¿no? Porque como cada uno tiene 1 nada más, de factor, 1 más 1 más 1 más 1, 4. Entonces, la unidad de UnitClose sería 25. Y cada uno de estos elementos mediría 125 píxeles de ancho. 100 más 25. ¿Y para qué te puede servir esto? Hay muchísimas aplicaciones. En un siguiente video vamos a ver algunos casos concretos de cómo utilizar esta propiedad FlexGrow. Pero te voy a poner un ejemplo bien sencillo ahorita. Vamos a suponer, voy a comentar estos dos ítems de acá, el 3 y el 4. Me voy a quedar solamente con 2. Y vamos a suponer que yo quiero que el Item1 mida, tenga un tamaño fijo. ¿Sí? Un tamaño fijo que nunca va a cambiar. Y que el Item2 me ocupe todo el espacio disponible. Todo el espacio que queda. Ese es un problema clásico de CSS. Que se resolvía con algunos hacks, con algunos trucos. Pero con Flexbox es muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle el Width a Container y vamos a decirle que va a tener 100% o 90%. 90% de Width para que sea un ancho flexible y podamos nosotros estirar o contraer la ventana para asegurarnos de que esto cambie en tiempo real. ¿Sí? Y ahora, vamos a quitarle aquel FlexBasis. ¿Ok? Bien. Y vamos a decir acá que a... NTHChild1, le vamos a aplicar una propiedad a NTHChild2, a NChild2 le vamos a aplicar otra propiedad. Yo podría poner acá FirstChild, sí. Pero quiero que quede claro que este es el 1 y el 2. Por eso lo estoy poniendo así. Bien. El NTHChild, el NChild1, va a tener un FlexBasis de 200 píxeles. Quiero que siempre tenga 200 píxeles. Ya sea porque tengo alguna imagen, algún Widget, ahí que mide ese tamaño, lo que fuera. Pero no quiero que ningún tamaño de pantalla tenga otra medida que no sea 200 píxeles. Entonces, ¿les ha pasado algo así? Seguramente que sí. Vamos a ver, guardo. Ahí está, perfecto. Y en el siguiente caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que FlexGrow va a ser 0. Con esto le estoy diciendo no crezcas nunca. Acuérdate que el valor de FlexGrow es el factor de crecimiento. Si le doy 0, nunca va a crecer. Perfecto. Y a Flex y al Item2 le voy a dar FlexGrow 1. Nada más. Mira, guardo. Y listo. Lo resolví. Mira cómo el Item1 se queda con su tamaño de 200 píxeles de ancho. Nunca cambia. Mientras que el Item2 me ocupa todo el espacio disponible. Esto es una maravilla. ¿Cómo lo hacías antes con el CSS tradicional? Tendrías que jugar con márgenes, con padding y cosas así. Meterle float, que es todo un tema peor todavía. Ya que es muy fácil. Voy a explicar cómo ha funcionado esto. No necesito ponerle un FlexBasis en Child2. No, no necesito. No, porque por defecto es auto. Y como le estoy diciendo a FlexGrow 1, le estoy dejando crecer. Así que realmente no necesito aplicarle un FlexBasis. No. Al primero, sí le doy un FlexBasis de 200 píxeles y le doy un FlexGrow 0. Creo que esto está súper claro. Esto está súper claro. Le estoy diciendo no crezcas para nada. Quédate en 200 píxeles y no crezcas. Y en el segundo caso le estoy diciendo, sí crece. ¿Cuál es tu factor de crecimiento? Uno. Y si es uno, ¿por qué ocupa todo? Se preguntará. Pues fácil. Hagamos el mismo cálculo de hace un rato. Mi espacio disponible es, vamos a decir que es X, ¿ya? Porque no sé cuánto es. En este caso, el container ya no tiene 500 píxeles de ancho. El container tiene un ancho flexible. ¿No? Entonces vamos a decir que tiene X. Entonces, ¿cuánto es la suma de todos los FlexGrow? La suma es uno nada más. Porque el primero tiene cero y el segundo tiene uno. Entonces la suma solamente es uno. Entonces, ¿cómo calculo la unidad? El UnitGrow es X entre la suma. X entre uno. ¿Cuánto es? Algebra de primaria. X. Y X por uno, X. En otras palabras, va a crecer todo lo que tenga espacio. Se acabó. Sencillísimo. En la mayoría de los casos, tú vas a querer usar FlexGrow uno y nada más. Tú vas a usar FlexGrow uno, dos, tres, etc. Cuando tú quieres que crezcan de diferentes maneras cada uno de los elementos. Pero si no, simplemente FlexGrow uno. Con eso le está diciendo crece. Sé libre, crece. Nada más le está diciendo. Muy bien. La siguiente propiedad es FlexShrink. La vimos por acá. FlexShrink es lo opuesto a FlexGrow. Es encogerse. Y eso ocurre cuando el espacio disponible es negativo. ¿Cuándo un espacio disponible es negativo? Cuando la suma de los tamaños de esos ítems supera el tamaño del contenedor. Bien. Vamos a descomentar estos dos de aquí y vamos a hacer ejemplos. Vamos a volver a nuestro tamaño inicial de 500 píxeles. Para el contenedor. Muy bien. Vamos a comentar estos de acá. Muy bien. Y estoy con lo inicial de nuevo. Muy bien. Entonces vamos a decir que cada uno de los ítems va a tener un FlexBasis. En este caso FlexBasis es el Width. Un FlexBasis de 200 píxeles. Muy bien. Y tú verás que aunque tiene 200 píxeles y 200 por 4 es 8, 800. En realidad están bien, bien alineados. Mira. 125, 125, 125. Oye, ¿por qué tiene 125 si mi FlexBasis es 200 píxeles? Lo que pasa es que por defecto, por defecto, todos los ítems en FlexBox tienen lo siguiente. Aunque tú no se lo indiques, ya traen lo siguiente. FlexBasis 1. Siempre. Y esto es idéntico a FlexGlow, pero al revés. En vez de crecer es encogerse. Si con FlexGlow 1 tú estirabas el ítem para ocupar todo el espacio disponible, con FlexSring 1, encoges el ítem hasta que todo el espacio sobrante llegue a cero y ocupes el espacio sin desbordarse, sin desbordamientos, ¿no? Es lo mismo, pero al revés. Es idéntico, pero al revés. Y por defecto, por defecto, FlexGrow está en cero en FlexBox, por defecto, y FlexSring sí está en 1 para evitar estos desbordamientos, ¿sí? Pero mira algo curioso. Si yo el contenedor, eso lo vamos a ver en el siguiente video con calma, con profundidad. Por ahora solamente te comento. Si yo le doy FlexRub, mira qué pasa. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a ver sus dimensiones, ¿ya? Vamos a ver sus dimensiones. Mira, el ítem 1 ya mide 200. Ahora sí se respete el FlexBasis. ¿Por qué? Porque al decirle FlexRub, le estoy diciendo, oye, si no hay espacio, salta a la siguiente línea. ¿Te das cuenta? Pero si no le doy eso, si no le digo específicamente, salta a la siguiente línea, se encogen los ítems hasta ocupar todo el espacio disponible. Entonces, vamos a ver. Vamos nuevamente a poner acá FlexShrink. FlexShrink. Shrink1. Y al EndChild2 le vamos a dar FlexShrink2. Acá lo he escrito mal, doble I. Veamos. Mira, el EndChild2, el segundo ítem, se ha encogido más. Vamos a ver su tamaño. Es 80. ¿Y cuál es el tamaño de los otros? 140. ¿Cómo se llegó a este tamaño? ¿Qué cálculo se usó para llegar a este tamaño? Es el mismo cálculo que con Grow, pero al revés. Veamos. ¿Cuál es el espacio disponible? En este caso, el espacio disponible es negativo. ¿No? Es 500 píxeles del container menos 800 píxeles de la suma de los ítems. Perfecto. Por lo tanto, el espacio disponible es menos 300 píxeles. Perfecto. Luego, ¿cuál es la suma? Ya no de FlexShrink, sino de FlexShrink. ¿Ok? En este caso le sumes 5, ¿no? El primero tiene 1. El segundo, como vemos, tiene 2. El tercero tiene 1. Y el cuarto, 1. Sumamos, me da 5. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es definir la unidad de reducción. ¿No? Entonces, el UnitShrink sería menos 300 píxeles, menos 300 píxeles entre 5. ¿Cuánto me sale? Menos 60 píxeles. Y esa es mi unidad de reducción, que se va a multiplicar por el factor. Entonces, mira. El factor para el ítem 1 es 1. Entonces, sería 1 por menos 60 píxeles. ¿Qué sale? Menos 60. ¿200 menos 60? ¿140? ¿Y eso es lo que mide esto o no? Sí. En el segundo, el factor es 2. Entonces, sería 2 por menos 60. ¿2 por menos 60? Menos 120. ¿200 menos 120? 80. Y ese es el 80 que tenemos acá. ¿Te das cuenta? No es tan complicado. Ahora, tú dirás, yo me lo pregunté al comienzo. ¿Tengo que estar consciente de estos cálculos? ¿Cuándo estoy diseñando? En detalle, no. Tienes que comprender cómo funciona FlexString y FlexRow. Y punto. Es bueno saber cómo se calculan los tamaños por si tienes que encajar algo a la perfección. Y necesitas un tamaño específico. Pero, en general, no necesitas hacer todos estos cálculos cuando diseñes. Pero es bueno tenerlos en cuenta. Porque, al final, es el navegador el que va a hacer el cálculo. El navegador al vuelo hace esos cálculos. Entonces, tú no te preocupes. Bien. ¿Y para qué nos sirve esto? De igual manera como en el caso anterior, voy a hacer otro video con ejemplos, con aplicaciones, con trucos geniales usando FlexStraw, FlexString y FlexBasis. Pero, ahora, te voy a dar un ejemplito. Un problema imposible de resolver con el CSS tradicional. Ahora, con CSS3 y la función CALP, que creo que ya está soportada por casi todos los navegadores, se puede llegar a una solución. Con un poco de complejidad también, pero se puede llegar a una solución. Si no, tendría que hacerse por JavaScript. Entonces, te presento cómo resolver un problema imposible con CSS usando Flexbox. ¿Cuál es este problema? Vamos a pensar que tú quieres que cada uno de los ítems, digamos que son columnas, ¿ya? En un layout. Cada una de estas columnas mide el 25% de ancho. Hasta ahí, perfecto. Le pones width 25% y se acabó. Ok. Pero, pero, quiero que cada columna tenga un margen izquierdo y derecho de 10 píxeles. Y aún así, se mantiene ese 25%. ¿Cómo lo haces? Ahora, si tu contenedor es de 500 píxeles, tú podrías decir, ok, 500 píxeles, le resto todos los márgenes, y a la diferencia la divido entre 4, y ese valor le doy a cada columna, ¿no? Y listo, ya tengo 25%. Claro, en un tamaño definido, sí. Pero en Responsive Web Design no te sirve eso. Porque tú tienes que estar calculando al vuelo, recalculando al vuelo esos tamaños. No hay forma. Por eso es que incluso los frameworks, como Bootstrap, o como Foundation, o prácticamente todos, usan el modelo de padding. O sea, el espaciado entre columnas es interno. Es dentro de la caja, realmente. No es por fuera con margin, porque es imposible. Pero con Flexbox esto se hace de una manera facilísima. Como el ejemplo anterior, vamos a poner Width 90% para que el ancho sea fluido, para que no sea un ancho fijo siempre, ¿ya? Y vamos a decir que cada item como FlexBasis va a tener 25%. Muy bien. Vamos a quitar, vamos a comentar este FlexString 2 del segundo item. Y lo único que hay que hacer es darle un margin 10 píxeles. Y se acabó. Eso es todo. No hay nada más que hacer, mira. Mira cómo se mantiene esa separación, ese margen de 10 píxeles entre los items. Se mantiene a la perfección, ¿sí? Y el ancho de 25% para cada columna se sigue manteniendo. Esto es una genialidad que era imposible de hacer antes con el CSS tradicional. Por último, para cerrar este video vamos a ver la propiedad Flex. En realidad Flex no es una propiedad en sí misma. Flex es una propiedad abreviada que me incluye FlexGrow, FlexString, y FlexBasis en ese orden. Entonces yo podría poner Flex1, 1, 100 píxeles. Y esto sería lo mismo que poner FlexGrow, 1, FlexString, 1, y FlexBasis, 100 píxeles. Es lo mismo que hacer eso en tres líneas, pero hacerlo en una sola línea. Eso es Flex. Entonces muchas veces vamos a usar Flex directamente en vez de usar las propiedades separadas. Aunque Flex no es más que una abreviación para FlexGrow, FlexString y FlexBasis, hay algunas cosas que tener en cuenta. En primer lugar, ¿cuál es el valor predeterminado de Flex? Flex, el valor predeterminado es Flex0, 1, Auto. Es decir que por defecto, los items tienen FlexGrow en 0, es decir, por defecto no van a crecer, tienen el FlexGrow en 1, es decir que por defecto van a comprimirse y tienen FlexAuto, perdón, FlexBasis en Auto. Es decir, para ocupar, para que su tamaño sea en relación a su contenido. Ok, ese es el valor predeterminado. Bien, este es el valor predeterminado de Flex, pero hay otros tres valores interesantes que debes tener en cuenta cuando trabajes con Flexbox. El primero es FlexNone, el segundo es FlexAuto y el tercero es FlexN, donde N es un número entero. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. FlexNone es lo mismo que poner Flex00Auto, es decir, los elementos no van a ser flexibles, como vemos acá. Eso le está diciendo, no seas flexible, FlexNone. Es decir, no crezcas, no te reduzcas y bueno, y el tamaño por defecto va a ser según el contenido. Incluso como es Auto, tú le puedes asignar un Width o un Height según el caso. FlexAuto es lo mismo que poner Flex1, 1, Auto. O sea, en realidad es lo opuesto a FlexNone, Flex Automático. O sea, puedes crecer, puedes encogerte y tu tamaño base es en función del contenido. Acuérdate que si tú tienes el FlexBasis en Auto, el Width o el Height según el caso sí aplica. Ahora, el FlexGrow se aplica, acuérdate, cuando el espacio disponible es positivo y el FlexShring cuando el espacio disponible es negativo. Por último, Flex con un valor numérico es lo mismo que poner, y esto te va a parecer bien curioso, que poner FlexN0, 0. O sea, N en el Grow, 0 en el Shrink, no te reduzcas, aumenta, no te reduzcas, y tu tamaño base va a ser 0, vacío. ¿Para qué puede ser útil esto? Veamos, veamos por acá. Acá yo tengo cuatro Items, ¿sí? Mirá, vamos a quitarle el FlexShring, el FlexBasis, vamos a quitarle todo por acá. Muy bien. Vamos a tener acá el Flex, el EndChild3, el tercer elemento, y el cuarto elemento. ¿Qué pasa si yo quiero, como en Edgrid, por ejemplo, que el ítem 1 mida 25%, el ítem 2 mida 30%, por ejemplo, y así? Podríamos hacer algo increíble, miren. Flex 25, 25%. Flex, 20. Flex, 25 y 20, vamos a darle 30. ¿Cuánto me queda? 20 y 30 son 50. 25, me queda el último. Vamos a darle 40, 50. 50, 45, vamos a darle acá. Entonces tengo 45, 25, 70. Y 20, 90. Me queda 10. Flex 10. Miren, guardo. Y esta es una genialidad. 25%, 20%, 45% y 10%. ¿En serio? Poniendo solamente Flex con el valor numérico. Esta es una genialidad. Claro, no te alegres demasiado, porque si tú le pones un padding a los elementos y esto se desarma. Padding 10 píxeles, por ejemplo. Y ya ves cómo por acá se desarmó. Podrá ser una sutileza, pero al momento de maquetar y que todo queda alineado, ya no te va a funcionar bien. Podría funcionarte, ¿sabes cómo? Si tú no pones un padding acá. Si tú pones ya elementos dentro. Por ejemplo, acá otro div que sea caja y ahí pones el 1. Y por ejemplo, acá caja y ahí pones el 2. Y luego el padding ya lo aplicas a las cajas, ya no lo aplicas al item. Caja 3. Caja 4. Veamos. Vamos por acá. Guardamos acá. Listo. Y mira, a las cajas dentro de los items, voy a darle padding 20 píxeles, por ejemplo. Y ves, no me afecta absolutamente en nada. Voy a darle a las cajas un background pink para que tú las veas. Mira, ahí está la caja. Y no afecta absolutamente en nada. Si tú le aplicarías el padding directamente al item, sí, pues. Pero mira, es una forma impresionante. Mira, 25, 25, 30 y 20. Vamos a dejar solamente dos items. Dos items acá. ¿Ya? Y al item 1 le voy a dar 25 y al segundo le voy a dar 75. Y mira, 25, 75. Una división de cyber y contenido con una sola línea. Flex 25, flex 75. Y dentro ya metes tus contenidos. Puede ser una manera interesante. Considéralo como contenedores generales que no deben tener contenido directamente dentro. Porque el padding va a romper. ¿No? Pero luego ya tú metes tus cajitas, tus tips dentro y haces lo que tú quieras. ¿Qué tal? Muy interesante lo que podemos hacer con Flexbox. En el siguiente video vamos a ver ya aplicaciones reales de toda esta teoría que es extensa. Puede ser confusa. Puede ser hasta un poco abrumadora al comienzo. Pero si tú quieres convertirte en un maestro de Flexbox. Y hacer layouts complejos con muy poco esfuerzo. El único esfuerzo es comprender esa teoría. Una vez que la comprendes. La vida fluye de una manera tan hermosa. Tan bonita. Con tanta paz. Que realmente vale matarte, chancarte la cabeza en aprender esto. Vale la pena. Bien. Bien amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Ha sido un video más o menos extenso también. Pero creo que vale la pena para ser maestros en Flexbox. Como decía hace un momento. No te olvides de suscribirte a este canal. Si es que es la primera vez que vienes por acá y no estás suscrito. Para seguir recibiendo videos del mismo tipo. Tampoco te olvides de visitarnos en nuestra página web. Escueladigital.p También puedes escribirnos en Escuela Digital. A ver si necesitas una asesoría en tu proyecto. O quizás necesitas el desarrollo de alguna página web. O que se yo. En lo que podamos apoyarte. Escríbenos. Y ahí conversamos. También para capacitaciones. Asesorías. Clases. Etcétera. Por otro lado. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter. Que también están abajo en la descripción del video. Yo soy Álvaro Felipe. Este ha sido un video de Escuela Digital. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Escuela Digital. Maeve